¡Prepárate que aquí comienza De Todo Un Poco con T.T. Lugo! ¡Comenzamos! ¡De Todo Un Poco con T.T. Lugo! ¡Comenzamos! ¡Hola! ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo andamos? Hoy es lunes, 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 lunes. Yo soy su amigo T.T. Lugo y ella es... Marisol Romo. Exactamente, y estamos aquí en lo que viene siendo, transmitiendo desde el stand de TVD. TVA. Sí, estamos aquí en lo que viene siendo la... Feria de libros. La feria de libros. Que por cierto, Marisol, pláticanos de quién le diría ahora. Tú que eres más lustrada que me servía. Hoy es Día del Libro. ¡Guau! Celebrando la feria de libros. Hoy es su día. O sea que cuando veamos su libro, lo vamos a... Lo felicitamos. Eso es todo. También es Día del Cartero. También es Día de los Huérfanos. Y del Shopping de las Compras. Es la actividad favorita. Eso no me gustó. Si algo se identifica la mujer, es andar de compra. El hombre no, el hombre somos más aburrativos. Pues las mujeres también. Solo que, o sea, compran más cosas, pero compran lo barato, no lo caro. Bueno, una mujer siempre tiene como 15, 20 pares de zapato. Y si no me cree, ahí véanlo. Y nunca tiene que ponerse. Yo, nunca sé qué ponerme. ¿Batayú, churro? Ahí está. También hoy es un día muy especialmente para mí. Desgraciadamente, hoy, hace 11 meses, falleció mi madre. Pues en un 11 de diciembre, pues estamos al día 11, el día de hoy. Y pues quiero enviarle un fuerte abrazo hasta el cielo, que es donde está mi madre. Así que desde aquí le mandamos un saludo muy especialmente. Y por supuesto que ahorita vamos a tener muchas cosas buenas, muchas cosas agradables. Vamos a platicar de muchas cosas. O sea, ¿cómo va la América? Que por cierto, la América, por no hace falta ni preguntarle. Porque usted ya sabe que la América anda muy mal. ¿Y luego? ¿Qué bonito está el día, verdad? Y luego que perdieron ahí un equipo de fútbol que juega por allá, por donde está el Quiroga, por ahí. Siempre ganan. Van en primera posición en la tabla, ¿eh? Pues no se han presentado lo demás. Quiero mandarle un saludo especialmente porque George, la otra vez nos regañó, que nunca le mandamos saludos a George. Es una persona que me encanta el pelo de George. Es largo, largo, largo. Brilloso. Así que él está ya en lo que viene siendo los controles ahorita. Y pues Juan debe andar ahorita comprando también. Él sí anda del día de shopping. Sí, celebrando el día. Sí, y pues el Paco tampoco no está por acá, pero pues aquí le mandamos un saludo el día que cuando lo veamos, le vamos a felicitar también. Y Gabriel pues debe estar ahorita haciendo tareas para allá. Sí, o en clase. O en clase. Que de hecho nunca va a clase cuando va. Le dicen el cometa, el cometa jale porque nunca. Le pregunta que si quién es. Mucho gusto, Pájale. Y viene de visita. Y por supuesto la licenciada, Pati. Sí, déjame decirte que la licenciada, Pati, ahorita debe andar por allá en los juzgados, para allá en el Cerezo. Muy buena licenciada. Muy buena. De hecho yo conozco un caso donde pues está prohibido decirle de otra manera a los que son del símbolo. De lo que viene siendo, es que no quiero meterme ni en problemas, porque a aquellas personas se metió en problemas. Dejo ahí con mi tienda. Ahí, pero el caso es que, bueno, que le gusta el mismo sexo, él es hombre y también el mismo, y pues allá un amigo le dijo también, ya me metí en problemas. Y pues, no sé si nos vamos a ir a una pauta comercial ya, vamos a alguna pauta comercial y ahorita regresamos. Recuerda que estás aquí en TVD, primera plana y en el stand, más fácil, pero tengo una queja ya al director. Sí, muy enojado. Oye, hablando del director, director, no es que sea ni mucho menos, ni ella tampoco, ¿verdad? Claro que no. No, pero ayer fue cumpleaños del director, un fuerte abrazo, de vera, un fuerte abrazo. A usted, director, a usted le mandamos un fuerte abrazo. El director es Rui Quirín y por supuesto que él está en el noticiero a las dos de la tarde, hay que verlo porque es una noticia veraz y oportuna, como dicen luego por allá. Así que desde aquí te mandamos un saludo muy especialmente y nos vamos a ir a la primera pauta comercial y ahorita regresamos. Vamos a un corte comercial y regresamos. Hola, yo soy tu amigo Tetel Lugo y te invito para que me acompañes los lunes y viernes en punto de las 12 de mediodía por TVD, primera plana, donde vas a ir a informarte de todo lo que pase con invitados especiales. No te voy a olvidar, ¿eh? Acompañame. Hola, ¿qué tal amigos? Aquí estamos en Refaccionada Ram, aquí en donde va a libertad, fíjate nada más, aquí en la colonia de los olivos. No te voy a olvidar, aquí encontrarán lo que viene siendo los arranques, lo que viene siendo los alternadores, como lo fallan los alternadores, ¿verdad? Entonces aquí en Refaccionada Ram vas a encontrar esto y mucho más, el teléfono para que le marque a mi compa Ramón, es el 6623-262828, no te voy a olvidar, te lo vuelvo a repetir, 6623-262828, Refaccionada Ram, aquí por el Boulevard de Betal, donde está un pollo bien rico, ¿eh? Hoy mamacito de mi vida, fíjense nada más, si ando buscando un buen marisco, te recomiendo este marisco, marisco del mezquite, hombre, fíjate nada más, es carretera 26, como que vas al Real del 14, pero no le llegas hasta allá, mejor devuélvete ahí donde está la llantera zancuda, le da vuelta otra vez para acá, y estamos enfrentito de San Francisco, el local de Vento San Francisco, pues, mira, aquí vas a encontrar las tortas, los cocteles, bueno, de todo lo que viene siendo el marisco, porque el mar está aquí adentro, no te voy a olvidar, marisco del mezquite, y el teléfono, ahí lo estás viendo, pero aparece también aquí arribita, no, te voy a olvidar, tu amigo, Tetel Lugo, te lo recomiendo, es patrocinador oficial de todo, te, todo un poco con Tetel Lugo, en TV de primera plana, así que desde aquí vas a saber muchísimas cosas más de mariscos del mezquite, te lo recomiendo, yo aquí, mira, ya me eché unas tostaditas. El gran ambiente está con el Grupo Triunfador de México, Pauta Azul, su éxito más reciente, el taladro, para cualquier evento social, bodas, quince años, o fiestas tradicionales, márcales al teléfono, seis, seis, veinticuatro, treinta y dos, dieciséis, cuarenta, cuatro, seis, cuarenta y cuatro, ciento quince, seis, tres, seis, cinco. Y recuerda, si no se anuncia como Grupo Triunfador de México, los bailes, no es Pauta Azul, no acepté sintaciones. Salud amigos, y que va, que abuso. ¡Sabroso! Hola, yo soy tu amigo Tetel Lugo y te invito para que me acompañes los lunes y viernes en punto de las doce de mediodía por TV de primera plana, donde vas a informarte de todo lo que pase con invitados especiales. No te voy a olvidar, ¿eh? Acompañame. Ya estamos de vuelta del Corte Comercial. Oye, licenciada, tenemos aquí a la licenciada Patricia. ¿Cómo andamos, licenciada? Muy bien. Muy bien. Trabajando aquí. Oye, qué rápido pasa el tiempo, ¿verdad? Ahorita que dijeron, faltan treinta segundos, y de repente, cuando dijo treinta segundos, faltan quince, y ahorita faltan cinco, y de volar cinco, dos, uno. O sea, para mí, ese reloj debería estar en la fábrica de trabajo, ¿verdad? En la maquiladora. Para todos. Menos para mí, porque el día te me tiene que rindir. ¿Qué te andas rindiendo el día, hombre? Claro. Si tú lo haces, te iba a decir tu tamaño, pero no. Bueno, ¿de qué vamos a hablar, Pati? Ah, pues, invitarlos aquí a que vengan a la Feria del Libro, porque es muy importante aprender y comprender la lectura, porque eso es lo que nos lleva a ser unas personas más cultas, y para poder comprender más todo lo que estamos viviendo ahorita, en estos momentos de nuestra famosa reforma judicial. A propósito de la reforma judicial, el día de ayer hubo una manifestación, sí, donde, mira, es otro gobierno, este no cree que anda carriendo, no cree que anda para nada, ni pagándole a camiones para que lleve a la gente, ni dando hot dogs, ni dando tortas, ni dando todo eso, ¿verdad? Bueno, pero ayer se regalaron cinco mil hot dogs, y le preguntaron a la gente, oye, ¿por qué vienes a esta manifestación? A esta reunión. A esta reunión, por la victoria del pueblo, dicen, ¿pero qué victoria del pueblo? Pues nunca supieron dar respuesta de lo que era la victoria del pueblo. Así es, porque todavía desconocemos todos los ciudadanos cuál es la famosa reforma judicial, porque hasta ahorita nomás se ha hablado de que cada uno de los jueces y magistrados van a salir por tómbolo, sí, y van a salir porque recomendación, carta de recomendación, no por tu carrera de, en este caso, profesional, sino van a salir por recomendación. Eso es bueno, eso es bueno, o sea, mentira, qué bueno andar siguiendo, no, ¿cómo crees que? Ahora, el más guapo, el más carita, la mujer más bonita, es la que pueda ganar, porque va a ser por voto popular. No, va a ser por carta de recomendación, y eso es lo peor, no significa que tanto sepas, que tan preparada estés, sino que recomendada estás por tu compañero, por tu vecino, para poder llegar a un puesto. Eso es bueno, es bueno darle la oportunidad a todos los jóvenes y a todos los que vienen de diferentes partes, o sea, de que no tenemos una familia en el Poder Judicial, eso sí es bueno, de que ya se haya que se quite ese tráfico de influencia en el Poder Judicial, es bueno, pero hay que ver que vamos a tener de jueces y magistrados preparados judicialmente, preparados como una carrera. Eso, eso es lo importante. Cuántos y cuántos casos nos ha tocado ahorita vivir, de cuáles abogados, colegas, y con todo respeto, llevan un proceso mal por lo mismo, porque no nos preparamos, porque no llevamos una experiencia. O sea, imagínate estar sentados en una silla y juzgar, es muy difícil. Y sobre todo cuando no anda de humor uno, ¿verdad? Déjalo aquí, dicen, porque cuando te demandan, tengo entendido que puede entrar inmediatamente, ¿verdad? Claro, aclaro y te vuelvo a decir, cuando te denuncian, acuérdate que todo delito se denuncia y la demanda es lo que pedimos, en este caso, a lo que es el juzgado familiar civil y todo, y cuando nos denuncian, pues sí, inmediatamente puede ser un asunto que te puede vincular a proceso inmediatamente. Inmediatamente. Yo conozco un caso ahí de que, de un pobre muchacho, me cae muy bien ese muchacho, a que lo iban a meter a la cárcel, nomás porque una persona es una persona gay. Exactamente, hay que aprender a dirigirnos, no a discriminar a la gente. No, 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 yo para nada, o sea, mi respeto para esas personas de otra preferencia sexual, porque al final de cuentas son humanos y todos tienen su derecho. Eh, iba a decir una cosa, pero. Pero, pues, ahórratelo, por favor. Eh, déjame decirte, mira, nada más que, eh, ahorita la situación cualquiera podemos estar en el cerezo, ¿por qué? Porque chocaste un carro, porque, eh, inclusive, hubo una temporadita, hace como cinco meses que estaban cuatro taqueros al mismo tiempo que porque le, la esposa lo metió a la cárcel porque le. Por violencia, por violencia, es el delito ahorita más común, la violencia, la, en este caso, eh, delito contra la salud, son los más. Pero, pero no se vale eso, mira, por ejemplo, nosotros los hombres, y voy a, así, mira, a ponerme como víctima, no sé. Y había un presidente de ese club, acuérdate, acuérdate quién es el presidente de ese club, que precisamente aquí está su mamá, acuérdate, quién es, quién es el presidente del club de los hombres maltratados. Pues no, no sé. Tú mismo dijiste. Sí, eh, Jesús. Jesús es el presidente de los hombres maltratados. Es que mira, eh, eh, hay derechos contra los perros, contra los gatos, contra los gays, que no dejan de ser hombres. Contra las personas, eh, en este caso, que tienen preferencias sexuales diferentes que los héteros, hay sus derechos, pues, los derechos humanos, hay derechos para las personas adultas. Existe una procuraduría para las personas adultas, eh, por si no saben. Mucha gente, me ha tocado ahorita, que estaba en un proceso de una pensión, me ha tocado que no conoce, que tiene una procuraduría especial para adultos mayores. Escucharon allá, porque hay gente que está, que necesita el apoyo precisamente porque están discapacitados. Así es. Y no se preocupan los hijos. Pero mira, eh, eh, hay, hay algo que me gustaría que me dejaras en claro. Por ejemplo, mira, eh, si suponiendo que yo diga ante la ley, yo soy gay, eh, eh, ahorita me pueden dar la pensión de, eh, de a los, eh, 60 años como se la dan a las mujeres, ¿o no? Bueno, pues, hay que ver, pero ¿en qué sentido? ¿Por qué? Porque eres gay, porque para ser mujer. No, 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 hago la declaración, no soy gay, para que no me manden, no me manden recados. Pero por ser gay, ¿crees que pueda haber eso? Es que un amigo me estaba diciendo que, dice, yo quiero la, la ferecita esa, y voy a decir que soy gay. ¿Se puede? No, ese se tiene que cumplir requisitos, como todas partes. Simplemente están aclarando que a las mujeres de 60 años les van a dar un apoyo. Mujeres lo están diciendo, no personas que, en este caso, distinta sexualidad. Órale. No, mujeres a los 60 años les van a dar un apoyo. No, pues, guau. A los hombres a los 65, y todavía, ¿quién sabe? Y si les toca. Si nos toca todavía. Y si nos llegan a tocar, ahí está la tóxica, ahí queriendo la, el 90%, y le dejan el 10% a un, o sea, no se vale eso. Por favor, o sea. Gobierno, por favor, volvlen a vernos a nosotros. Por favor, mira, vamos uniéndonos todos. Tenemos un presidente ahorita de los maridos maltratados, de los hombres maltratados. Unámonos, hacemos una cadena de, de todos esos. El teléfono, eh, se te lo voy a dar, 6623-16-3469, te lo vuelvo a repetir, 6623-16-3469, para todos los que se quieran inscribir como maltratados, porque realmente no se vale, es un abuso lo que hacen con nosotros. ¿Y quién va a ser su abogado? Eh, pues, mira. Una mujer. Una mujer. O sea, de los hombres maltratados va a ver una mujer, su defensa. Qué bien. Qué, qué, qué bonito se siente, no me lo hizo. Que yo voy a ser la representante de los hombres maltratados. Fíjate que nada más. Una mujer, qué raro, no, irónico, ¿eh? Qué irónica la vida, ¿verdad? ¿Sabes qué? Mira, vámonos todos los hombres a la isla del tiburón. Y dejemos a todas las mujeres aquí. ¿Para qué queremos mujeres que nos estén maltratando? mejor mira, nos vamos todos los hombres a la isla del tiburón, y ya formamos una comunidad de puros machos puros hombres, que bonito nos vamos a ver besándonos unos con otros allá ya, eso es cada quien, cada quien decide lo que va a hacer, de todas maneras tienes tu derecho, no te preocupes, te vamos a seguir apoyando es una mentira, pero si lo del marido maltratado, si hay que formalizarlo y hay que hacer la unión entre todos, por ejemplo el Paco el Paco, no sé si antes que nos vaya a ver, no sé si sea hombre maltratado, el Juan pues el Juan ahorita llegó, acaba de llegar y llegó con un ojo borado el George, ahí está y su esposa le cortó el pelo, lo rapó también, o sea y pues yo, pues, ¿qué te puedo decir? Yo realmente yo soy una persona que sufre mucho, que me levanto a las 3 de la mañana, barro, trapeo hago la comida eh, lavo o sea pero fíjate que en el programa estás rodeado de qué de mujeres de mujeres ¿escuchaste Juan? Marisol la licenciada a final de cuentas son mujeres y mira, ya se le soltó el pelo la Marisol ya, desde hace unos programas para acá, ya se soltó el pelo para acá pues ya, ya está tomando la rienda así es como debe de ser como debe de ser y lo que debe de decir yo soy como mujer y la mujer de aquí mandamos me dijo así me dijo una vez y no, no, no está bien, está bien está bien, está bien no pasa nada así que ella es la que va a dirigir ahora el programa ¿y Gabriel? a un lado el tete a un lado de él y Gabriel ¿quién sabe dónde ande? no sé quién sea Gabriel pero quién sabe pero pues hay que invitar a la gente que venga a la feria del libro para que se ponga a leer y por favor entendamos un poquito más de lo que son nuestros derechos y a final de cuentas el libro está unido a lo que es fíjate dale un abrazo a los libros no, pues siempre créeme que yo todo el tiempo pues algo algo que que quieras agregar ¿cuál es tu libro favorito? pues favoritos no hay lo que pasa que aquí nosotros estamos unidos a los códigos fíjate que yo cuando vivía en San Javier yo veía mucho Calimán desde Memín Pingüín Hermelinda linda no con razón ¿qué es eso? pues ya ves y y por último Condorito era mi favorito Condorito o sea este mira no hay libros favoritos hay contenidos interesantes no pero para mí era así como cuando caí si no supiste que me caí no me fui primero para adelante me tropecé me fui para adelante llegué al programa con todo raspado hace como dos lunes o tres lunes y luego me pararon unos albañiles ahí porque me ayudaron a pararme me pararon me dejaron así y quise caminar para adelante y me fui para atrás también me lastimé la cabeza y todo esto pero fue bueno pues pero pues te caíste no pasa nada no pasa nada y todavía me regañan a mí que porque no camino bien que sabe que bailo mucho o sea ahorita en la mañana yo fui a aquí a la universidad al kilómetro que le llaman y corrí tres kilómetros tres kilómetros y troté cinco kilómetros todavía cinco vueltas más y es el ejercicio de diario y es para mí pan conmigo todo eso no no que bueno te felicito te felicito la verdad se nota se nota se nota y levanto peso todavía se nota se nota tu toda la noche levanto un kilo diario sí ya sé ya sé y omito lo que levantas y no sé es un kilo no es por litro el litro es un kilo sí pero es litro así que un saludo para quién un saludo para quién para quién para todos los que nos están viendo como cada lunes ay quiero mandar un saludo muy especial por alguien que me pidió un saludo especial porque dice que nunca le mando saludos a Josh pues no también para recordarle lo del café y lo del pan que tenemos pendiente a quién a un saludo para un amigo que me está viendo que sigue mi programa se llama Ricardo para Fox Ricardo saludo eso y me dice nunca me mandan un saludo es que es licenciado pues es licenciado licenciado sí nunca te han dicho dígame licenciado licenciado sí sí al principio dígame licenciado licenciado como el programa no sí qué bonito suena la campana mira escuchaste tu un anuncio hace muchos años que era desde la doce la hora metropolitana que sabe que te acuerdas de una radio no era a nivel nacional pero era y otra cosa que no le han mandado saludos al director ayer fue cumpleaños pues no me invitó al pastel por eso no le mandé saludos si me hubiera invitado le mando saludos pero igual saludos no debe el pastel pues también o sea no hay que ser un poquito hay que ser compartidos y el día primero de diciembre si dios quiere va a ser cumpleaños de una persona muy especial que está en el programa de este esperemos pues llevar de perdida mucha hambre para poder comer pastel ¿verdad? pues sí porque ya dijo que nos va a invitar un pastel que ya está puesta que vamos a festejar su cumpleaños y pues ahí vamos a estar con con esa persona especial y es doblemente especial porque va a entrar a la mayoría ya no va a oler a origines como dice el dicho que es vulgar que se dice ¿verdad? no ya no 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 bienvenida aportación de los impuestos ya ya va a pertenecer a lo que somos todos no pero déjame decirte que verás que bien le está yendo le está yendo ya está construyendo desde poco tiempo para acá ya está haciendo una construcción muy muy grande en su casa ah que bien que bien que bien no pues a ver si nos hospeda ahí un cuartito no al paso que voy yo creo que próximamente lo voy a dar la dirección abajo del puente de aquí del bar del río ahí voy a estar viviendo a como a como a como llevo ahorita la ¿de ventas? ¿por qué? ah pues después te platico no pues resulta que el señor es rico pues y ya no le habla al pueblo salud no sé si si qué tanto falta para la corte comercial sí vamos a ir a una pauta comercial y recuerda que ella es dice sea Patricia López ¿qué teléfono tiene para ti? seis seis veinticuatro diecisiete cincuenta y ocho veintiuno no se dice seis seis veinticuatro seis seis con mucho hielo ah no eso te lo dejo a ti eso te lo dejo a ti porque eres experto en eso vuelve a decir yo no seis seis veinticuatro diecisiete cincuenta y ocho veintiuno ajá y saludos a la gente que hace la barba a las suegras y todo eso no saludos para mi suegra amiga y mamá que me adoptó aquí está presente conmigo ve siempre a la escoltada ay aquí está mi hermano también mi hermano por ejemplo es colorado también anda conmigo porque andamos trabajando fíjate fíjate nada más hablando de una vez comí una caguamanta muy rica muy sabrosa si es o no ah si mi hermano es experto en cocina así que desde aquí le mando un saludo muy especialmente por supuesto que estuvo muy sabrosa yo me comí cuatro platos cuatro platos y déjame decirte que yo normalmente con un plato pero nos vamos a ir a una pauta comercial y ahorita regresamos más rápido que volando vamos a un corte comercial y regresamos hola yo soy tu amigo te invito para que me acompañes los lunes y viernes en punto de las doce de mediodía por TV de primera plana donde vas a informarte de todo lo que pase con invitados especiales no te voy a olvidar acompáñate hola que tal amigos aquí estamos en refaccionar aquí no le va a libertad fíjate nada más aquí en la colonia los olivos no te voy a olvidar aquí encontrarán lo que viene siendo los arranques lo que viene siendo los alternadores como lo fallan los alternadores aquí en refaccionar vamos a encontrar esto y mucho más el teléfono para que le marque a mi compa Ramón es el 6623 262828 no te voy a olvidar te lo vuelvo a repetir 6623 262828 refaccionar a Ram aquí por el boulevard de Betapa donde está un pollo bien rico hoy mamacito de mi vida fíjense nada más yo ando buscando un buen marisco te recomiendo este marisco marisco del mezquite hombre fíjate nada más es carretera 26 como que vas a real del 14 pero no le llegas hasta allá mejor devuélvete ahí donde está la llantera la zancuda le da vuelta otra vez para acá y estamos enfrentito de San Francisco el local de evento San Francisco pues mira aquí vas a encontrar las tortas los cocteles bueno de todo lo que viene siendo el marisco porque el mar está aquí adentro no te voy a olvidar marisco del mezquite y el teléfono ahí lo estás viendo pero aparece también aquí arribita no te voy a olvidar tu amigo Tetel Lugo te lo recomiendo es patrocinador oficial de todo de todo un poco con Tetel Lugo en TVD primera plana así que desde aquí vas a saber muchísimas cosas más de mariscos del mezquite te lo recomiendo y yo aquí mira ya me hice unas tostaditas el gran ambiente está con el grupo triunfador de México su éxito más reciente el taladro para cualquier evento social bodas 15 años o fiestas tradicionales márcales al teléfono 624 32 16 40 644 115 6365 y recuerda si no se anuncia como grupo triunfador de México los bailes no es pauta azul no acepté sensaciones eres una bomba quieres un misil hola amigos ¿cómo están? les hablo Chema Camargo vocalista del grupo Bacatete para pedirles que sigan apoyando a los demás este tema se llama Mi Cachita ya está en todas las plataformas digitales y en las principales radios de Sonora y Sinaloa amigos y que va que abuso sabroso hola yo soy tu amigo Tete Lugo y te invito para que me acompañes los lunes y viernes en punto de las 12 de mediodía por TV de primera plana donde vas a informarte de todo lo que pase con invitados especiales no te voy a olvidar soplan vientos de cambio quédate en TV de primera plana tu canal en Office Market tenemos el catálogo de tecnología más extenso a nivel nacional con más de 5 mil artículos de las mejores marcas donde encontrarás desde una memoria USB hasta una computadora visítanos en Boulevard Luis Donaldo Colosio 158 al interior de Plaza Universidad Office Market lo mejor en tecnología buscas una imprinta rápida con la mejor calidad al mejor precio PP Digital es la solución tabloides invitaciones volantes libros y mucho más búscanos en Heriberto Aja número 17 entre Zacatecas y San Luis Potosí en la Colonia Centro imprenta PP Digital tu estación favorita del año ya está aquí finalmente es tiempo de disfrutar el verano reserva ahora para la diversión y el sol en Las Palomas Beach and Golf Resort Puerto Peñasco México date un respiro TVD Primera Plana tu canal ya estamos de vuelta del corte comercial hola que tal ahora tenemos un invitado especial se acuerda que les comenté que la licenciada tenía una persona un hermano que que hacía muy buena cabomanta Marisol te gusta la cabomanta si me gusta un chorro un chorro nieve no es a coquita Jorge López ahí estamos para servirles cualquier tipo de comida para eventos para que ven a las posadas mi número es S21 55 40 72 ahí estamos en el restaurante por el por el tritero Arce pues lo que se lo ofrezca menciona el nombre del restaurante estamos en la caboma Andrés ahí todos los días de 8 hasta que se acabe hasta que se va el último como cliente ahí Carlos Peralta y Maura Salazar son los dueños de ahí ahorita y ahí estamos pendientes para lo que nos yo comí esa deliciosa cagomanta riquísima muy barata y muy buena la Marisol yo he pedido litros la Marisol se comió litro y medio y pues me dejó nada más medio litro que por cierto me la vendió muy caro la licenciada ahorita me está dando cuenta que me la vendió caro es que lo bueno es caro no no pero tú él la vende más barata además que la licenciada llegó más cara estamos para servirle ahí está barata y pues la verdad está muy buena ok receta casera ahí de muchos años de nueva cuenta el teléfono dice 21 55 40 72 55 40 72 con 21 así que y servicio en todo el estado sí para donde salga de todo tipo de comida de lo que sea y qué te parece la conductora no pues está bien ahorita es igual como no sé si conoces a la licenciada patricia es mi hermana es mi hermana y quieres entrar al club de los hombres maltratados no ya ya si de por si tengo a mi hermana licenciada y luego otra mujer en la casa no perdí él sí es hombre inteligente él sí es hombre inteligente sí sí la pensó la pensó pues muchas gracias por haber estado aquí muchas gracias a ustedes y nos vamos a ir una pequeña pauta comercial y ahorita regresamos precisamente recuerda que estás aquí en TV de primera plana de todo un poco con el TT y Marisol muchas gracias vamos a un corte comercial y regresamos el cáncer de mama detectado a tiempo puede ser curable a partir de los 20 años autoexplora tus mamas una vez al mes a partir de los 25 acú una vez al año para que un profesional de la salud revise tus mamas y a partir de los 40 realiza tu mastografía cada dos años acude a tu unidad médica más cercana el servicio es gratuito secretaría de salud secretaría de salud sonora tierra de oportunidades dos mil 24 dos mil veinticuatro dos mil veinticuatro dos mil veinticuatro llega con un nuevo y vertiginoso dinamismo la información el entretenimiento y todo el acontecer de la región y el mundo está cambiando segundo a segundo en primera plana avanzamos hacia el futuro iniciamos una nueva era de la comunicación primera plana edición digital ten al alcance de tu mano todo el poder que brinda el estar informado primera plana es el semanario sonora edición digital ya estamos de vuelta del corte comercial Marisol si no sabes contar aquí aprendes a contar ¿verdad? sí ¿cómo le haces a Gispan? tres dos tres y el George ¿cómo hace? para cuando quiere que corte el así o o la otra así luego la otra empieza a hacer ceña ya que andamos un poquito contentos el día de hoy ya se acerca a diciembre ¿ya pusiste el árbol? no siempre lo ponemos el primero y segundo a diciembre el primero el segundo ajá órale en mi cumpleaños a mí me trae este año en lo particular me va a traer mucha nostalgia desde pero sí vamos a hacer la lucha para para estar ahí en el a un ladito hablar y de comida el 24 ¿qué es lo que hace tu mamá comida? porque no creo que la gastó la hago yo hago barbacoa tamales mengudo tierna a mí en lo particular me gusta mucho el pozole ay sí qué rico un pozole ahorita no yo no quiero comer ni pozole ni menudo ni tamales porque cuando se infla se infla sí así es de dónde lo visito oiga de la colonia Valderrama saludos de la colonia Valderrama este y le estás dando este porque cuando llega el 24 de diciembre ya se le quita las ganas uno de comer menú pozole o tamales o piernos o pavos no pero ya no come lo mismo con ese énfasis que esa emoción y pues el año pasado tenía unos cuantos días de mi madre haber fallecido y pues yo me la pasé solo honestamente el 24 y puse ahí un compré un pollo y lo puse ahí como si fuera pavo fue una navidad una navidad un poco difícil sí pero este año voy a tratar de un poquito ir superando de lo que lo que pasó pero hablando de deporte los naranjeros de emoción tú sabes que andan muy bien los naranjeros porque ellos sí ganan ellos sí ganan no como la América no también ¿Ganaron? ¿En la América? No los naranjeros ah sí sí de un naranjeros ganaron al igual que el equipo de mi papá prometo que voy a ir juegan los miércoles ¿verdad? sí este miércoles me voy a ser presente y voy a ver a ver si realmente son buenos de verdad la verdad sí son buenos ¿qué posición fue a tu papá? no mi papá es el el representador del equipo el director técnico ahora pues ya sabía yo por qué ganaba ¿por qué? porque no juega pues ay y mi papá hubiera sido el mejor jugador quiero mandarle un saludo especialmente a todas las maquilas que están presentes con nosotros en la maquila la diferente maquiladora la magna la la Leone pues todas esas maquilas siempre es gente de diferentes colonias y esa gente pues nos está dando la oportunidad de entrar a su casa porque nosotros somos parte de de ellos qué bonito se siente ¿verdad? que que sin que nos inviten a estar en su casa estamos dentro de de exactamente eso es muy bonito sí me ha tocado estar allá y me preguntó una muchacha ayer oiga usted es el tete no soy el tete soy el tete el tete sí y ella es Marisol Marisol Romo precisamente cómo le encanta el baile a propósito cuando usted la vea en el baile saquela a bailar porque le gusta mucho la cumbia le gusta mucho el bailar la ranchera le bailo todo lo que usted quiera reggaetón también gracias un poquito más tibia ¿de veras? sí ¿en los bailos de los pueblos no ha sido? sí ¿a dónde? a Sinoquipe a Aris enseguida de Banamichi en julio fuiste entonces ¿verdad? en Semana Santa ¿Semana Santa? sí órale se pone muy bonito para que el rumbo le mandamos un saludo especialmente a Aris a Sinoquipe a Banamichi a Huepac a San Felipe sí a San Pablo a La Estancia San José Baviagua todos los pueblos están muy bonitos sobre todo la comida no hombre mira un platote de frijoles ahí una tortillota sobaquera con queso ay mamacita de mi vida en San Pablo yo iba a Misiones por la preparatoria en que estoy que es ir a pueblos y ayudar a la gente del pueblo y todo eso y ellos nos daban comida y después la comida de San Pablo es la mejor comida que he probado en mi vida ¿qué probaste? probé la paella que es de España y me dieron a probar aquí en Hermosillo no aquí en Hermosillo no en San Pablo perdón sí la paella que es arroz con camarón también la carne con chile menudo pozole barbacoa ay no todo bien bueno ay mamacita mi vida con esta hambre sin dinero la única que trae dinero aquí es Marisol que ahorita nos va a disparar allá los dogos de la uni que por cierto que ella está estudiando en la uni que le mandamos un saludo especialmente a todos los pinteros de ciencia de la comunicación de la uni a quien le quisiera mandar salud a él le quiero mandar saludos a mi maestra Vilma muy regañona o saliste reprobada y quieres hacer la palabra fíjese que ninguna de las dos no es una de las mejores maestras que yo tengo saludos ay ¿cuándo la invita para acá? cuando usted quiera lo puedo traer esta es tu casa y es cuestión nomás de que se deje venir que nos platique cosas de cómo de qué es mira muchas veces el hablar de ciencia de la comunicación la gente cree que va a salir como locutora o locutor no no es eso si esa es la comunicación abarca muchísimo periodismo fotografía edición redes sociales también podrían ser es que son muchas cosas que nosotros solo pensamos o tenemos una idea que solo es locutor o ya o televisión pero no realmente son demasiadas cosas que nunca terminas de descifrar hasta el momento de que entres a la carrera o te interesa cuando uno dice soy locutor ¿de qué radio te dicen? no ser locutor es por ejemplo hay locutor de espoteo espoteo son de comerciales sí locutor de comentarista locutor de deporte de noticias o sea es muy amplia la rama de ser locutor pero sobre todo en locutor lo más difícil es hacer comerciales o sea es más fácil ponerse detrás de una cámara o estar detrás de un micrófono y empezar a hablar y uno lo dijo ¿verdad? pero es que siento que hay mucho detrás de un solo locutor hay muchas cosas porque hasta eso por ejemplo el locutor tiene muchas ramas de ser locutores puede ser de radio puede ser de anuncio como usted dice también de televisión también hay muchas ramas no solo es en un programa sino también puede ser de que en películas series actores y todo eso tengo una buena y una mala vamos a ir a la pauta comercial y ahorita regresamos para seguir con este chive porque está muy interesante vamos a un corte comercial y regresamos hola yo soy tu amigo te invito para que me acompañe los lunes y viernes en punto de las 12 de mediodía por DVD primera plana donde vas a informarte de todo lo que pase con invitados especiales no te voy a olvidar hola que tal amigos aquí estamos en refaccionar ram aquí en donde va libertad fíjate nada más aquí en la colonia de los olivos no te voy a olvidar aquí encontrarán lo que viene siendo los arranques lo que viene siendo los alternadores como lo fallan los alternadores verdad aquí en refaccionar ram vamos a encontrar esto y mucho más el teléfono para que le marque a mi compa ram es el 6623 262828 no te voy a olvidar te lo vuelvo a repetir 6623 262828 refaccionar a ram aquí por el boulevard de Betal donde está un pollo bien rico hola mamacito de mi vida fíjate nada más si ando buscando un buen marisco te recomiendo este marisco marisco del mezquite hombre fíjate nada más es carretera 26 como que vas a real del 14 pero no le llegas hasta allá mejor devuélvete ahí donde está la llantera zancuda le da vuelta otra vez para acá y estamos enfrentito de San Francisco el local de evento San Francisco pues mira aquí vas a encontrar las tortas los cocteles bueno de todo lo que viene siendo el marisco porque el mar está aquí adentro no te voy a olvidar marisco del mezquite y el teléfono ahí lo estás viendo pero aparece también aquí arribita no te voy a olvidar tu amigo Tetel Hugo te lo recomiendo es patrocinador oficial de todo de todo un poco con Tetel Hugo en TVD primera plana así que desde aquí vas a saber muchísimas cosas más de mariscos el mezquite te lo recomiendo yo aquí mira ya me eché unas tostaditas el gran ambiente está con el grupo triunfador de México su éxito más reciente el taladro para cualquier evento social bodas 15 años o fiestas tradicionales márcales al teléfono 624-32-1640-4-644-115-6365 y recuerda si no se anuncia como grupo triunfador de México los bailes no es pauta azul no acepté sintaciones eres una bomba eres un misil hola amigos ¿cómo estás? le hablo Chema Camargo vocalista del grupo Bacatete para pedirles que sigan apoyando a los demás este tema se llama Mi Cachita ya está en todas las plataformas digitales y en las principales radios de Sonora y Sinaloa amigos y que va que abuso sabroso sabroso hola yo soy tu amigo Testel Lugo y te invito para que me acompañes los lunes y viernes en punto de las 12 de mediodía por TV de primera plana donde vas a informarte de todo lo que pase con invitados especiales no te voy a olvidar acompañe ya estamos de vuelta del corte comercial comenzamos oye Marisol fíjate detrás por ejemplo de este programa pues si sabes que hay mucha gente ¿verdad? tú y un servidor pues estamos o lo que viene siendo damos la cara pero detrás de nosotros está por ejemplo Juan está George está el Paco Gabriel hay mucha gente detrás detrás pero la gente cree que nosotros somos los 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 que estamos a pues bueno los que están afrentes son los que pero realmente nosotros somos como una maquinita que nos dicen que vamos a ser una representación de ellos exactamente y pues eso te lo enseñan en la escuela sí todo eso es lo que nos están ayudando por ejemplo yo ahorita tengo que saber un no me acuerdo qué día fue pues por el mes pasado que me están enseñando cómo tomar fotos las posiciones cómo poner cámara que es todo lo que hace Juan o George que es el detrás de cámaras que nadie ve valdría la pena algún día presentarlos también a ellos igual que a Gabriel igual que a Paco para que la gente conozca quiénes son los que están detrás de nosotros o mejor dicho a un lado de nosotros como dice el dicho verdad cuando se casa cuando detrás de cada hombre hay una gran mujer es el dicho anterior pero en realidad es a un lado de un hombre hay una gran mujer porque la mujer en sí es una es una maquinita que nos que nos guía qué es lo que vamos a hacer qué es lo que pero pues ahorita volviendo a donde estamos hoy es día de los libros del libro y pues hay muchos libros muy interesantes como por ejemplo qué libro te recomiendo podría recomendar la saga de meses a tu lado está muy bonita se las recomiendo mentira no lo has visto o las de mi mujer también están muy curadas la otra vez me dijiste que es Carrie Potter también es que no me gusta yo en lo particular yo soy muy flojo para la lectura yo prefiero simplemente ver documentales y todo eso a mí me gusta mucho el Discovery Channel por ejemplo por los documentales que hacen muy buenos muy interesantes hablando de Discovery el otro día salió te estoy hablando hace como cuatro meses cinco meses salió de los ovnis tú crees en los ovnis yo sí yo también creo porque es imposible que nosotros como terrestres como personas vivientes de aquí a la tierra seamos los únicos que existimos yo siento que hay más vida aparte de los extraterrestres sí aparte de esto y no creo que sean creo que ahora son diez planetas ¿verdad lo que es? sí era nueve ahora son diez descubrieron otros pero yo digo que hay muchísimo más yo siento que en cada planeta hay vida pues sobre todo el Marte que dice que se asemeja mucho la vida a la tierra ¿verdad? sí y que hay más agua en Marte que aquí ¿habrá de este Walmart allá? yo creo que sí hasta Soria McDonald's McDonald's como dicen en Estados Unidos McDonald's Walmart Walmart que por cierto le mandamos un saludo especialmente a la gente por allá de Estados Unidos a la gente de Douglas de Phoenix de 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 Bisbee allá la Ramona allá de que que es trabaja en el ayuntamiento de de Bisbee sí a Zaira que trabaja en el ayuntamiento de Bisbee también allá todos ellos le mandamos un saludo especialmente que por cierto ellos dicen ellos en México hay mucha violencia son mentiras aquí en todas partes aquí no se ha visto la violencia como en Estados Unidos allá en Estados Unidos sacan un chamaquito de nueve años sacan una pistola y empiezan a disparar aquí todavía no se ve eso porque gracias a Dios todavía no tenemos no tenemos no tenemos esa cultura de enseñar a los niños a usar es mi pavor estar en la uni que llegan y que empezaban a hacer a todos hace muchos años ahí en la uni existían unos que le decían los micos sí sí que entraban al salón y golpeaban a todos los alumnos y maestros y todo eso este pero ya se acabó todo eso ya ya ellos pues ya son gente gente que que de familia digámoslo así y pues no sé qué tanto tiempo nos queda pues qué te parece si nos despedimos dándole las gracias por supuesto a toda la gente que estuvo con nosotros el día de hoy a los patrocinadores que por cierto vamos a ir a recoger unos juguetes porque tenemos que regalar esos juguetes a niños de invasión no vamos a hacer un ruido sino que vamos a llegar con un niño que realmente lo necesite y este para que realmente le llegue a los niños realmente necesitados así que pues como dice el porque eso es todo eso es todo yo soy su amigo Tetelugo y ella es Marisol Robo que estuvieron con ustedes este día tan bonito hoy lunes vámonos George te mando un saludo esto fue de todo un poco con el Tetelugo una producción de TDB primera plana hasta la próxima